Hoy les voy a enseñar como preparar unos chilaquiles verdes con cecina, para cuando andas crudo, la mejor medicina en la cocina. Empecemos con los ingredientes, tomatillos verdes, unos 7-8 por ahí, media cebolla, también unos chiles serranos para que esté brava la salsita, un chile poblano, epazote para que le dé buen sabor a la salsa, una cebolla morada para decorar, estas hierbitas mágicas, el cilantro, un aguacate, unas cebollitas con rabo, dos dientes de ajo, una cecina bien finita, crema, ah caray de esta no, de esta mera crema casera, a su gusto, de la que les guste más. También vamos a necesitar queso cotija, o el queso plas, un queso muy positivo para que te levante el ánimo, o queso fresco. Vamos a cortar las tortillas a tu gusto, yo las voy a cortar así en triangulitos, para ahorita ponerlas a freír. Si han de preguntar por qué corté estas así en forma de huesito, es que es para demostrar que soy el más perro en la cocina. Hasta que esta parece una llave de mecánico, también le hacemos a eso. Vamos a poner a cocer los chiles primero, porque esos se cocen primero, y luego los tomatillos. Ya que se cocieron los chiles serranos, los vamos a sacar, y vamos a dejar el chile poblano que se siga cociendo un poco más. Vamos a sacar estos. Y ahora, ya está cocido, lo vamos a sacar. Antes de molerlo, en la licuadora, hay que sacarle las venas y las semillas. Ahora vamos a cocer los tomatillos. Estos no se tienen que dejar cocer mucho. Luego se hace amarga la salsa. Ya cuando están así, es cuando los sacamos. Ahora primero vamos a poner los dientes de ajo y dos tomatillos a moler, para que se muelan bien. Ahora vamos a moler el resto de los chiles y los tomatillos. Y ya nos quedó nuestra salsa. Vamos a empezar a freír las tortillas. Ya cuando empiecen a agarrar un colorcito así como este, es cuando las podemos sacar ya cuando están bien crujientes. Hay que sazonar la cecina. Vamos a poner a guisar aquí la cecina. Y quede bien sabrosa ahí con las cebollitas. Uff. Miren nomás, qué sabrosura. Ya casi están listos. Ahora vamos a guisar la salsa. Le podemos echar de este polvito de pollo. El epazote para que agarre buen sabor. Luego se le sacan las ramitas esas antes de hacer los chilaquiles. Vamos a empezar a echar las tortillitas aquí. Que no queden muy mojadas, que queden así crujientes. Ahora sí. Ay, papaya de celaya. Si sigo comiendo así, voy a subir de talla.